...contacto con Neto Rojas, ya que en la Costa Norte han atrapado a dos miembros de la MS-13 con droga, precisamente en Choloma. Te escuchamos Neto, adelante. Este es un informe especial. Gracias a los estudios televidentes Diable, Diable como habla Televisión Digital. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas sigue capturando personas en este 2020, dándoles duro golpe al crimen organizado. En las últimas horas, detenidos dos en un sector de la Costa Norte. Converso con la portavoz de la FNAMP en San Pedro Sula. Estos dos capturados con dinero y con droga que se les ha encontrado. Efectivamente, Ernesto, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas continúa con la intensificación de sus operaciones. Es así que en horas de este día le ha dado captura a dos miembros activos de la MARA MS-13 que operaban en el municipio de Choloma. Han sido detenidos en la colonia La Canadá. Son identificados como Julio César Escobar Escobar, de 23 años de edad, alias el chino o el Abraham, quien tiene aproximadamente cuatro años de dedicarse a lo que es el delito de la extorsión. Asimismo, coordinaba la venta y distribución de drogas en ese municipio. Junto a él ha sido capturado Luis Enrique Palma Rodríguez, de 20 años de edad, alias el flaco, quien desde hace dos años también se dedica a la comisión de diferentes acciones delictivas. ¿Estos son de la MS y esto que se les ha encontrado es droga que yo la vendía? Son miembros activos de la organización criminal MARA MS-13. Así como usted lo ha mencionado, es droga la que se le ha decomisado. Estamos hablando de 50 bolsitas plásticas conteniendo polvo blanco, supuesta cocaína, y 63 bolsitas plásticas conteniendo hierba seca, supuesta marihuana. Sigue trabajando incansablemente la FNAMP para dar captura a estas personas que dedican a este ilícito y también al rubro de la extorsión. Así es, ya en estos primeros días del 2020, solo en el Valle de Sula han sido capturados 18 peligrosos miembros activos de diferentes organizaciones criminales, 11 de ellos miembros activos de la MARA MS-13-6, de la pandilla 18 y una persona que operaba de manera independiente. Cabe mencionar, Ernesto, que estas dos personas capturadas en el municipio de Choloma Cortés serán investigadas también, porque recordemos que el pasado fin de semana fue un fin de semana violento en ese municipio, por lo cual se van a iniciar investigaciones para determinar si estas dos personas habrían participado en los hechos violentos suscitados en esa importante ciudad de la zona norte del país. Bueno, muchas gracias a la capitán Carla Paz, de es portavoz de la FNAMP ante la detención de estos dos miembros de la MS en el municipio de Choloma. Con el niño en cámara, presencia noticiosa en los estudios a esta hora.